¡Suscríbete al canal! ¡Sentada! ¡Tóquemela! ¡Eso es! ¡Muy bien! Así, tal cual como una escuela para niños, estos canes también cuentan con su propio horario de clases para ser adiestrados y mimados los cinco días de la semana por Miguel Montalbá, quien con duro entrenamiento logra convertir a un perro travieso en una mascota educada. La mayoría de los perros que vienen acá es porque están aburridos en su casa. Entonces, si están aburridos en su casa, ¿qué empiezan a hacer? Morder los zapatos, las zapatillas, la ropa, todo. Entonces, llegan a su casa, llegan botando todo ese estrés porque han jugado con todos sus amigos perrunos y ya están felices y se esperan porque ellos se mentalizan y ya saben que al día siguiente otra vez vienen acá. Lo que ellos hacen aquí es un circuito cerrado. Las caminatas, correr, hay perros que necesitan mucha energía de correr y desgastarse. Hacemos con bicicleta, aquí trabajamos con bicicleta, el perro corre y uno obviamente sabe hasta dónde, hasta el tope que el perro puede llegar a correr. Entonces, el perro viene todo, cohibido y todo, entonces ya con manada el perro se equilibra mucho más rápido. Juan Diego Erazo, dueño y propietario de Pet House, indica que la iniciativa de la escuelita nació con la desesperación de las personas al ver el mal comportamiento de sus mascotas. Se dio por la inquietud de los dueños de por qué mi perrito hace estas cosas que normalmente no están de acuerdo dentro del manejo de una mascota normal en casa. Y llegó la idea justamente con muchos dueños que nos decían, pero por qué no nos enseña de una manera más continua. Entonces salió la idea, bueno, pongamos la escuelita y que todos los que tienen el interés de conocer cómo manejar correctamente una mascota se comienzan a inscribir. Nos acomodamos a que hay perritos que ingresan 8 de la mañana, 9, 10, 11, 12, y también trabajamos en la socialización en las horas tempranas con ellos. Para Alexandra y Ramses, el comportamiento de sus hijos perrunos ha dado un cambio de 180 grados. La idea que ingresó porque ella tenía, se podría decir, era muy inquieta. No supo explicar el doctor que tenía un poco de ansiedad, era producto de que ella no tenía interacción con otros perritos. El cambio fue inmediato. Ella a la semana ya entendía lo que era decirle un no, un siéntate y empezó a dar su manito, su patita. Eso fue un cambio que nosotros lo notamos y con respecto a su comportamiento, a las tres semanas ya vimos resultados. Cuando era más pequeña era un poco más relajosa y le encantaba morder cualquier cosa que veía y la ropa la cogía. Y también porque cuando ella estaba en el colegio, ella se quedaba sola, pues pasaba aburrida y decidí meterla ahí para que socialice con los demás perros. Al salir a pasear, salía desesperada. Ahí como que le enseñaban cómo salir, agarrar la correa. Luego de una dura jornada de clase, estos tiernos animalitos se relajan con masajes aromáticos. Empecé a usarlos con perros agresivos para quitarles ese estrés, toda esa energía que uno tiene guardado, igual que el ser humano. También dolores musculares. También un perro, por ejemplo, se ha corrido mucho, hay un aceite, tú lo mezclas y es como un mentol. Entonces, y penetra. Como son naturales, son excelentes, penetran mucho más rápido que cualquier otra cosa que tiene muchos químicos. Que conozcan nuestras instalaciones, que vengan a las horas que estamos trabajando normalmente con ellos, que muchas personas llegan y quieren preguntarnos todos. Nosotros somos un libro abierto para explicarles todo lo que podemos hacerles en una hora, dos horas o el tiempo que ustedes gusten y damos la primera clase gratis. ¡Suscríbete al canal!